Volkswagen camiones y buses actualmente tiene una amplia línea de productos en el segmento Tractor 4x2 con su línea Constellation, que sumando todas sus versiones se ha convertido la marca líder en su segmento. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el Constellation 19 360 Tractor, una super mini mula que está disponible en tres versiones, la Mecánica, la Betronic y la Titan, que es la tope de gama que la van a identificar por su carrocería Body Color y porque tiene un equipamiento mucho más sofisticado. Como les conté en un principio, la marca alemana, ensamblada en Brasil, tiene el más amplio portafolio de productos en el segmento Tractor 4x2. Está el Constellation 17 280 Tractor y tres versiones del Constellation 19 360 Tractor. Este último es una super mini mula con una capacidad total de 40.500 kilos que se destaca por su diseño de cabina adelantada, el cual favorece la visibilidad externa y la maniobrabilidad. Como pueden ver, exteriormente la línea Constellation la van a identificar por una gran parrilla de barras horizontales con el emblema gigante de Volkswagen. En este lugar siempre se van a encontrar las referencias en el frente, lo mismo que en la parte lateral. Y hay algo muy característico, son los faros circulares ubicados de forma vertical que le dan ese toque imponente a esta mini mula. Pero para los que quieren un tractocamión más llamativo, pueden optar por la versión Titan, la cual se destaca por los rines de 22.5 pulgadas en aluminio y con colores especiales. El techo es más alto, además cuenta con exploradoras y es body color. Eso quiere decir que no cuenta con partes negras. Prácticamente toda la carrocería es del mismo color. Y para que se hagan una idea del tamaño de este tractocamión, el Volkswagen Constellation 19360 Tractor mide 6.047 milímetros de largo hasta 2.997 milímetros de ancho incluyendo los espejos, 3.364 milímetros de alto y su distancia entre ejes es de 3.560 milímetros. Pesa 6.410 kilos. Las dimensiones de las llantas son 2.9580 R22.5. Las de la versión Titan son de aluminio, como les conté ahora. Y por la configuración se puede usar un semi remolque de hasta tres ejes. Y una característica importante es la capacidad de su tanque de combustible, la cual es de 116.2 galones o 440 litros. Esta es una ventaja crucial cuando se trata de recorrer largas distancias o incluso llevar cargas de alto tonelaje. Todas esas virtudes hacen de este vehículo un aliado ideal para el transporte de carga. Y pasando a conocer el interior, el Volkswagen Constellation 19360 que llega a nuestro país se destaca por una espaciosa cabina y por detalles como por ejemplo que la silla viene con suspensión neumática. Además se puede ajustar en diferentes posiciones. Lo mismo que el volante también lo puede ajustar en diferentes posiciones. Y algo que me llamó mucho la atención es que trae esta litera, que es un espacio para que el conductor pueda descansar. Además, en general la línea Constellation se complementa con un buen nivel de equipo para su categoría. Trae por ejemplo aire acondicionado, la dirección es hidráulica, la operación de los espejos es eléctrica, lo mismo que para los seguros y las ventanas. Todo esto hace que la cabina sea un lugar mucho más cómodo para el conductor. Otro punto a destacar es que cuenta con clara boya, la ubicación de los botones y controles están cerca y el clúster de instrumentos cuenta con relojes análogos o de agujas donde podemos visualizar muy bien todos los datos de viaje o la información clave para el conductor. Y pasando a hablar del motor, que ese es uno de los puntos claves de este tracto camión, miren, les voy a mostrar cómo se accede a él. Simplemente con una pequeña palanca, como abriendo el capó de un auto, podemos acceder a la parte delantera. Aquí se encuentra una varilla, con ella vamos a poder subir y bajar la cabina, ya les muestro cómo se hace. Pero además, teniendo en cuenta el diseño de la cabina, aquí en la parte del frente podemos acceder, por ejemplo, al líquido refrigerante, al líquido de limpiabrisas u otros componentes. Ya en este lugar, insertamos la varilla y con la llave verificamos que podamos subir y bajar la cabina. De hecho, aquí cuenta con un pequeño dispositivo, una pequeña palanca. Del lado izquierdo es para subir, del lado derecho es para bajar. Listo. Una vez la cabina está arriba, encontramos el motor Cummins ISL 360 de seis cilindros en línea y 8.9 litros con intercooler y sistema Common Rail, el cual desarrolla 360 caballos de potencia, lo mismo que 266 kilovatios a 2100 revoluciones por minuto y un torque de 1600 newton metros desde las mil revoluciones por minuto. Este eficiente motor va acoplado a una caja mecánica ZF con 16 velocidades adelante y dos en reversa. Además, cuenta con ballestas semi-elípticas adelante y suspensión neumática en su eje trasero. Es importante mencionar que es tecnología Euro 5 SCR y requiere Urea. También se puede optar por la versión 19 360 Tractor Vitronic con una transmisión mecánica automatizada de 12 velocidades marca ZF. Este es un factor que marca la diferencia en su segmento y que al tener más opciones de marcha, el conductor puede elegir el cambio más óptimo para mantener el motor en su punto de eficiencia máxima, lo que puede ayudar a mejorar la economía en consumo de combustible. Asimismo, la tecnología Vitronic ofrece un manejo más confortable y puede ofrecer hasta un 5% de ahorro en consumo de combustible gracias a su mecanismo electrohidráulico, pero sin reducir la confiabilidad o los costos operativos, ya que los costos de mantenimiento y reparación de la transmisión Vitronic son similares a los de una caja mecánica. Si bien hay un embrague, tiene un sistema auxiliar que lo activa para ejecutar 12 cambios hacia adelante o 2 en reversa. De todas formas, el conductor lo puede operar de forma manual o automática y el sistema impide seleccionar una velocidad errada. Esto previene daños, el exceso de revoluciones y favorece su durabilidad. Para los que buscan un tractocamión de estas características, el Constellation está disponible en colores negro, amarillo, azul, blanco y rojo. El mantenimiento se debe hacer cada 20.000 o 30.000 kilómetros, dependiendo del tipo de operación. Además, Volkswagen ofrece una garantía de un año en el vehículo completo o de dos años en el tren motriz y una garantía anticorrosión de la cabina por seis años. Recuerden que Volkswagen Camiones y Buses cuenta con 14 talleres en las principales ciudades del país. Hola a todos, mi nombre es Carlos Vera. Les quiero hablar de los costos de adquisición de nuestra Constellation 19 360. Tengamos en cuenta que para el presente mes tenemos un precio de lista de 459 millones 990. Tenemos una oferta especial para este mes con un descuento único e inigualable de 75 millones de pesos. Sí, esto nos va a llevar a un precio final de 384 millones 990 mil. Pero no solamente estamos hablando de precio final, sino también estamos hablando de un plan de financiación muy interesante que tenemos junto con nuestro aliado Porsche Movilidad. Y se trata de tener Porsche Movilidad una tasa desde 1.39%. Es una tasa mes vencido, ¿sí? Y es fija durante todo el plazo del crédito. Si hacemos o tomamos en cuenta una cuota inicial del 30%, en este caso, ¿sí? que equivale a 115 millones 497 mil. Con esta cuota inicial de 115 millones 497 mil podemos tener una cuota a 60 meses de 6 millones 600, ¿sí? Una cuota de 6 millones 600, en la cual no están incluidos los gastos de pólizas o seguros. Sencillamente es una cuota fija durante todo el crédito, 60 meses. Ahora, hablemos de los costos de mantenimiento. Vamos a tomar una operación de mantenimiento por un año, para que lo podamos, para poder hacer el ejercicio. Ahora, hablemos de los costos de mantenimiento. En una operación de una tractomula, un tractocamión al año, estamos hablando en promedio de 40 mil kilómetros, ¿sí? de operación. Esto quiere decir, si manejamos nuestro plan de mantenimiento en Volkswagen, los intervalos de mantenimiento van cada 20 mil kilómetros. Quiere decir que al año solo vamos a tener dos mantenimientos que realizará nuestro vehículo. Estos mantenimientos preventivos tienen un costo desde un millón 130 mil. Un millón 130 mil. Aquí está lo interesante. Entonces, quiere decir que al final del año, vamos a tener en costos de mantenimiento tan solo 2 millones 260 mil en promedio. Ahora, miremos un poquito más lo que significa el costo total del vehículo anual. Estamos hablando que el combustible, teniendo una operación de 40 mil kilómetros al año, nos equivale aproximadamente, estamos hablando de 41 millones aproximadamente. ¿Sí? Igualmente, como este es un vehículo Euro 5, utiliza urea. La urea para este kilometraje también aproximadamente 2 millones de pesos. Adicionalmente, obviamente tenemos que asegurar el vehículo, el seguro todo riesgo. El seguro todo riesgo para esta unidad está en un promedio de 10 millones de pesos. Esto puede variar dependiendo de la póliza de la aseguradora que tomemos. Adicionalmente, la matrícula. Obviamente tuvimos que matricular el vehículo. Aunque este es un ítem que es por una sola vez, pero de todo lo tenemos en cuenta en este ejercicio. 2 millones 200. ¿Sí? Esto quiere decir que en total nos da una cifra de 137 millones, 137 millones 380 mil. Y si ya queremos ir más al detalle, ¿cuánto nos vale mensualmente el mantenimiento de la operación de nuestro vehículo? Estamos hablando costo mensual de 11 millones 500 mil aproximadamente. Y si buscamos más en detalle cuánto es el costo por kilómetro, haciendo el ejercicio, el costo kilómetro por kilómetro sería de 3 mil 435 pesos. Esta es una cifra muy interesante para un vehículo de estas características. Recuerde que los costos pueden variar de acuerdo al tipo de operación y estilo de conducción. Los precios aquí presentados son precios sugeridos. Y la tasa presentada aquí es una tasa de referencia. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la imponente superminimula Constellation 19360? Recuerden que está disponible en todas las vitrinas de Volkswagen, camiones y buses a nivel nacional por un precio sugerido de 384 millones 990 mil pesos. El precio podría variar en cualquier momento. Y no olviden hacer sus comentarios o preguntas al finalizar el video, además de suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.